Gendarmería Nacional secuestró 1.236,704 gramos de marihuana, producto de un control a un camión de carga procedente de la localidad misionera de Capiobí, con destino final en la ciudad de Puerto Rico. El estupefaciente estaba oculto entre los bloques de ladrillos que transportaba el rodado. Tres ciudadanos argentinos quedaron detenidos. El trabajo coordinado de las diferentes unidades dependientes de la agrupación Cuarta Misiones permitió llevar a cabo este accionar. En horas de la madrugada, personal de la sección Puerto Rico, dependiente del Escuadrón 11 San Ignacio, fueron alertados por efectivos del Escuadrón 9 Oberá sobre el posible movimiento de estupefacientes en la zona. Ante tal circunstancia, los gendarmes dispusieron un control sobre la Ruta Nacional 12 a la altura del paraje en Bopicuá, distante a 5 kilómetros de la localidad de Puerto Rico. Posteriormente, arribó al lugar un rodado con acoplado que cargaba bloques de ladrillos. Al solicitarle al conductor la documentación de la mercadería, admitió no poseerla. Por tal motivo, los uniformados efectuaron la inspección con la asistencia del CAN antinarcóticos, el cual reaccionó al pasar por el sector del acoplado. Ante la presencia de testigos, los funcionarios constataron la existencia de bolsas con paquetes rectangulares ocultos debajo de los bloques de ladrillo, tapados con acerrín. Se incautó un total de 1.236,704 kilos de marihuana.